Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy voy a enseñar en esta guía para iniciados o principiantes A como usar el drone, como sacarle beneficio y partido a este pequeñazo que utilizamos en todas las rondas Y así mejorar un poquito más Pero Caramelo, ¿quién no va a saber utilizar el drone? Amigo, cuando alguien empieza a jugar en este juego, ¿a que no sabe absolutamente nada de nada? Pues entonces, y claro, como hay unos perfectos tutoriales en este magnífico menú El cual están en... Es cierto, no hay ningún tipo de tutorial en el cual te pueda servir Pero tiene que ser por gente como yo, con la que tenga que aprender Porque sí, yo enseño a jugar tanto a jugadores que recién se acaban de comprar el juego Como a gente que lleva mucho tiempo en el juego En este caso, esta guía, tutorial, consejos o como queráis llamarlo Va para los que acaban de empezar en el juego Así que os daré unos pequeños consejitos No sin antes decir que, obviamente, agradecería un buen likecito arriba Y si no estás suscrito, aquí es para suscribirte Va a ser un vídeo bastante cortito, así que empecemos Para empezar, los drones tienen varias maneras de hacer su función Es decir, un drone puede moverse, puede saltar y la verdad es que poco más Vale, pero bien, a la hora de saltar podéis hacer que salte más o menos El cómo va a depender de hacia dónde mires Vale, consejo Si miras con el drone hacia arriba y saltas Es decir, si miras hacia arriba y saltas El salto será mucho más alto Pero como veis, será mucho más corto Por ejemplo, vamos a ponernos justamente aquí Vale, si miras hacia arriba y salto Vais a ver que... Vale, he saltado muy poco hacia delante Sin embargo, si en vez de mirar hacia arriba Es decir, miramos justo hacia delante y saltamos El salto será mucho más grande Obviamente menos alto, pero será mucho más largo Como veis, pues nosotros podemos saltar prácticamente cada dos segundos Vale, lo aconsejable es que para llegar a la zona de sin nada Es decir, para llegar lo antes posible a la zona de droneo Es que vayamos saltando constantemente hasta llegar a ti Vale, obviamente esto lo tenemos que hacer pues Hasta estar cerca de la zona ¿Por qué? Porque si no, el drone se escuchará mucho Vale, lo que más se escucha de un drone es cuando salta Por lo que primera regla Si miras hacia arriba Y saltas, como veis El salto será Una parábola Vale, será bastante cortito Ahora bien, si miras hacia abajo y saltas El salto será mucho más grande Es decir, mucho más largo Vale, consejo sobre todo esto Obviamente, para pasar de zonas Mejor dicho, de una zona a otra Vale, pues obviamente vamos a tener que estar Equilibrando todo esto Vale, por ejemplo, para saltar aquí Tenemos que apuntar hacia arriba Y no tanto Por ejemplo, para pasar a hacer este pequeño parkour de aquí Vale, como veis No sirve más a ir de aquí a allí Pero vamos a ver que Igual puede ser un poco más complicado Porque se queda atajado tal y cual Vale, lo que vamos a hacer va a ser una cosa Vamos a ponerlo justamente en estas balditas Vale, lo que vamos a hacer es Si nosotros miramos hasta allí Vale, y saltamos Seguramente nos vamos a caer Vale, voy a ponerme justo en este lateral Y lo que voy a hacer para saltar de aquí hacia allí Es saltar Pero en el acto de saltar Y llegar hasta ahí arriba Voy a tener que moverme Es decir, ahora mismo yo estoy apuntando hacia allí Miramos hacia arriba Apuntamos hacia donde nosotros queremos ir Y en el momento que le demos a saltar Tenemos que inclinarnos Vale Ahí si le damos a saltar Miramos hacia arriba Saltamos Ahí lo tenemos Vale, tenemos que hacer como un Miramos hacia aquí Saltamos Y en el momento que le demos a saltar Vale, para que el drone cambie Si no, lo que va a pasar es que nosotros Bueno, ahora mismo estamos aquí Lo que va a pasar es que Si no cambiamos eso Lo que vamos a hacer es Chocarnos Vale Porque el drone pues es así de alargado Vale Consejitos En el momento que le demos a saltar Cambiamos Vale Así Obviamente tenemos que estar Un pelincito hacia la derecha Para no chocarnos Vamos saltando poquito a poco Ahí estaríamos Vale, así podemos llegar a muchísimos sitios Bastante ocultos Tal y cual, vale gente El tema del drone Es bastante importante saber todo esto Vale El tema de moverse Moverse bien El tema de como saltar El cuanto llega un drone a saltar Vale Porque igual nos vamos a hacer Este saltito de aquí Y ahí va Nos hemos caído ¿Por qué? Porque no hemos encontrado Nuestras dimensiones Vale, tenemos que saber Cómo de grande somos Y cuánto soltamos Vamos por aquí Saltamos Esto por ejemplo Es un ejemplo, vale gente Obviamente gente Para el tema del drone a evitar El tema de saberse los mapas Es muy importante Vale, ¿por qué? Porque si no lo que vamos a hacer Es dar vueltas por el mapa Sin saber dónde ir Vale, en este caso Que vemos que está el objetivo arriba Pues tenemos que ir hacia ella A exposición Vale, lo que no vamos a hacer nunca Es dar vueltas por el mapa Como si no pasara nada Vale, ¿por qué? Porque el enemigo puede escucharnos Puede rompernos Y en fin Incluso puede esconderse de nosotros Vale, también es importante Saberse el tema de las zoneras Aunque os digo En este mapa pues No os fiéis mucho Porque es el mapa de estadio Está disponible prácticamente Un mes al año Así que por eso Ni preocuparas Pero bueno El consejo en este caso Que os voy a dar ahora Es el tema del posicionamiento De los drones Lo primero que tenemos que hacer El tema Obviamente es buscar las bombas Vale De normal vamos a saber Dónde están las posiciones De los enemigos Porque suelen ser más típicos Las posiciones en alto Vale, por ejemplo Aquí sabemos que está por esta zona Lo consejable sería Poner el drone escondido Vale, a la hora de ponernos Todo esto para aquí Aquí por ejemplo Acabo de ver que encima De este murito Puede ser una muy buena opción Vale, lo que vamos a hacer Es saltar hasta ponernos Colocados en esta posición Vale, siempre tenemos que dejar Los drones posicionados Para que obviamente el enemigo No los vea de primeras Vale Consejito Cuando el enemigo está cerca No os mováis De ninguna manera Porque se os escucha Vale Ni moveros Ni mirar en lateral Por el hecho de que El drone tiene una vista De Vamos a poner que son 90 grados Vale, que es decir Es hacer frente Y es un palo ¿Qué pasa? Si nosotros queremos mirar Hacia derecha Lo que va a hacer En este caso el drone Es moverse con nosotros Si se mueve Va a hacer ruido Por lo que tenemos que evitar Movernos lo menos posible Cuando estemos muy cerca de enemigos ¿Vale? Porque entonces no puede escuchar Último consejito que voy a dar Sobre el tema de los drones El tema de cómo dronear Es intentar crear el drone Que vea lo máximo posible ¿Vale? Que ya de por sí El drone esté enfocado ¿Vale? Que yo esté jugando por aquí Esté disparando Bla, bla, bla Uy, que vienen los enemigos Vale, vamos a ver dónde estamos Y que directamente vea el drone O que haya muerto Y que vea Desde esta exposición Vea algo para dar información A mis compañeros Último consejito Y ahora sí que sí, gente Es el tema de Hasta dónde tengo que dronear ¿Es importante ver Los personajes que tiene el enemigo? Sí, pero tampoco Que sea algo tan esencial Por ejemplo Que yo acabo de meterme por aquí Y desde aquí Ya veo que está ahí el enemigo No voy a ver Si puedo escanearlos Perfecto ¿Vale? Pero teniendo cosas en cuenta Si yo los escaneo Y eso va a repercutir En que ese enemigo se dé cuenta Y me mate el drone No merece la pena ¿Por qué? Porque el drone es una segunda vida ¿Vale? Aunque esto ya sería para otro tips O para otro consejo Para otra guía Mejor dicho Nunca suicides los drones ¿Vale? Los drones son muy importantes Y de hecho son una segunda vida ¿Vale? El que tú ahora mismo Puedes dronear por aquí Sin que no pase nada O bien es gracias a que tienes un drone Si tú ahora mismo No tuvieses un drone Tendrías que entrar a esta posición Exponiéndote la vida ¿Vale? Gente Por aquí la guía Simplemente quería deciros eso Que si miráis hacia arriba Y saltáis El salto es mucho más corto Pero es mucho más alto Si miráis hacia abajo El salto va a ser mucho más largo En resumen Tenéis que ver Qué es lo que necesitáis en cada momento ¿Vale? Normal en un salto intermedio Es decir Mirando justamente hacia arriba Va a ser lo mejor ¿Vale? Porque hacia abajo puede ser Como veis Un poquitín más largo Pero se frena en seco cuando llega Lo suyo es mirar un poquitín Hacia arriba ¿Vale? E ir saltando Mi gente sin más Un placer Un buen SDC Y nos vemos en el siguiente videito Adiós Y para todos Si queréis que haga guías O mini guías De este estilo Así de cosas más Como ya he dicho Para jugadores iniciados Jugadores que acaban de empezar a jugar Por mi encantado Me lo dejáis en los comentarios Y lo haré lo más rápido que pueda Un placer Y adiós ¡Gracias!